El equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas fundado el 22 de octubre del 2001, el jueves 22, a su 14 aniversario, ya somos presentes cumpliendo una labor de fortalecimiento y creación, y sobre todo, logrando que la gente tenga un mejor hábito de lectura. En ese sentido, hemos organizado el programa que inició el día primero y culmina el día 25 con nuestro cuarto congreso dedicado al poeta y escritor y catedrático universitario Ramón Antonio Jiménez.